y bueno gente vayan alistando su dinerito porque acaba de llegar el evento del deseo del luchador si nos vamos a la parte de eventos o en esta barra móvil podremos encontrar el evento ok yo lo voy a llamar ruleta porque eso es lo que parece como pueden ver tenemos un giro de 20 y 5 giros más uno gratis por 100 diamantes ok como pueden ver estas son las cuatro recompensas principales y todo el relleno como sabrán esta ruleta va a ser muy difícil o dependiendo de tu suerte muy fácil de sacar una vez completemos nosotros los 100 giros dentro de esta ruleta nos van a dar a elegir entre estas cuatro recompensas que como pueden ver el más llamativo es el shinobi de fuego por ese aspecto demoníaco y la pared glue que también es muy bonita por la animación que lleva ok llegué a sacar una aproximada de 1600 diamantes para conseguir un personal un nuestros paquetes personalizados corríganme si sale más dependiendo a sus países o tal vez el precio de los diamantes ok eso sería todo gente cuídense mucho y tengan mucha suerte en su ruleta hablamos se puede decirlo vamos a contar a sus vamos aии